Bueno, primero decir que me da mucho gusto, aunque al final van a ser los ciudadanos del Estado de México los que van a decidir de manera libre, democrática, pero me da mucho gusto que un partido haya tomado la decisión a partir de encuestas de que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta. Me gustaría que los adversarios, sobre todo los que la atacan, estos de Claudio X. González, que fueran a Texcoco y que vieran dónde vive la maestra, su casa. Es casi igual que la de Claudio. Entonces, es secretaria de Educación y tiene que dejar ya la secretaría. Voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega-recepción. Y vamos a elegir, a nombrar a una mujer. Ahora que regrese, porque hoy me hice una gira, entonces, puede ser la semana próxima, ya habló con ella, y ya yo les puedo comentar quién va a ocuparse de la secretaría. Me gustó mucho también la actitud de Ginio, de Horacio, también de Vilchis, porque todos, con mucho respeto a la maestra, aceptando el proceso. Pero, repito, van a ser los ciudadanos del Estado de México, lo que van a decir.